Hacemos la cordial invitación para que se sumen a esta unión que tenemos como transportistas, que también nos unimos a la lucha que organizaron las autoridades ancestrales. También hacemos la cordial invitación a ACAT, la Asociación de Transporte de Centroamérica, de Transporte Pesado. Mucho ánimo, hermanos guatemaltecos, no hay peor lucha que la que no se pelee. Y es la cordial invitación para el sector transporte a nivel nacional. Le dejo las palabras. Todo el mundo de Totónica Pano, esta lucha no es solo de un grupo, esta lucha es de todos. Mientras más sumemos esfuerzos, daremos a conocer que Guatemala todavía tiene vida. No dejemos que se unen. Invitamos a todos los transportistas organizados a que se unen a esta lucha. Porque no solo es de un lugar, no solo es de unos transportistas, es de todos. Están invitados también todas las asociaciones civiles que nos quieran apoyar. Desde la ciudad de Guatemala hasta el último respeto de Guatemala, esperamos que se sumen en esta lucha. No estamos cansados ni agotados, al contrario, nos están alimentando de vida. Pero es una vida que la estamos haciendo por servir al pueblo, sin ningún interés. Dice aquel dicho, hay de aquel que venda su conciencia por un interés personal. Nos invitamos a asociaciones de transportes que nos sumemos a esta lucha, porque es de todos, por el pueblo y para el pueblo. A todos los transportistas a nivel nacional, hacemos el llamado y hacemos la convocatoria. No se les olvide que el pueblo de Zololá no les dio la espalda. Y hoy es cuando ustedes tienen que demostrar ese apoyo que prometieron. Hoy es día, necesitamos ese apoyo a nivel nacional. Este es un mensaje directo precisamente a todos los transportistas, transporte pesado, transporte colectivo, taxistas y demás denominaciones. Ante la falta de la negatividad del gobierno, tomaremos el aeropuerto internacional La Aurora. Este es un mensaje claro. Y hacemos también un llamado a todos los diputados que ven este mensaje, que es mejor que empiecen a venir a este hemiciclo parlamentario para que enmiendan precisamente sus errores como tal. El pueblo no se va a cansar y no estamos cansados. Por el contrario, nos vamos a volver más fuertes aún porque ese es el pueblo como tal. El pueblo jamás va a vivir de esclavitud otra vez. Así que ánimo, mis queridos hermanos, y quiero verlos, quiero verlos como tal. Y además de eso, no solo el aeropuerto, sino vamos a tomar precisamente los diferentes puntos a nivel nacional y los puntos fronterizos como tal, las aduanas. Para que se den cuenta, el gobierno no estamos bromeando ni estamos amenazando como tal, simplemente queremos que enmienda su error como tal, ante esta situación. Entonces, este es un mensaje claro que estamos haciendo a nivel nacional. Y ánimo, compañeros, quiero ver resultados precisamente lo más pronto posible de los transportistas. Muchas gracias. ¡Muevo lo unido! ¡Muva se ha vencido!